¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por último, el Tren Maya. Están haciendo investigaciones mientras lo están descubriendo y por ahí están descubriendo cosas muy importantes de vestigios mayas. ¡Vámonos a las noticias! ¡Que este es Tren de México! ¡Tren de México! ¡Fino de semana! Terrible tragedia en un estudio de filmación en Estados Unidos. Este jueves ocurrió un trágico accidente en el set de la película Rust en Nuevo México donde un miembro del equipo de filmación falleció y otro más resultó herido. Esto ocurrió luego de que el actor Alec Baldwin abriera fuego mientras se filmaba una escena de la película conocida como Rust donde la directora de fotografía Alina Hutchins de 42 años de edad resultara herida. Es por ello que Hutchins fue transportada vía helicóptero rápidamente al hospital de la Universidad de Nuevo México donde desgraciadamente fue declarada muerta. Por otro lado, otra persona que resultó herida fue el director Joel Sousa de 48 años de edad el cual fue transportado de forma directa al centro médico para ser atendido en el cual aún se desconoce el estado en el que se encuentra. Mientras tanto, las autoridades aún han presentado cargos por este fatal accidente ya que aún se mantiene carpeta abierta con testigos que aún continúan declarando lo sucedido. Es por esto que de acuerdo con las investigaciones esto fue un accidente ya que parece ser que la escena que filmaban contemplaba un arma de utilería y esta fue disparada por error. ¡Damn! Sin embargo, dichos sets se supone que cuentan con reglas para el uso de armas de utilería durante sus rodajes. O sea, se supone que debe haber unos protocolos que seguir antes de usar armas de utilería. Pero parece ser que este no es el único caso. Vamos a hacer una pequeña remembranza muy famosa y muy sonada que a mí me tocó muy chavito pero cabe aclarar que existen más accidentes de este tipo como el que le pasó al hijo de Bruce Lee Brandon Lee mientras grababa El Cuervo ¿Sí? Porque se supone que iban a usar un arma de utilería pero al final esa arma traía balas. Otro caso también fue el del actor John Eric Hexum el cual falleció luego de estar jugando con un arma de utilería mientras filmaba Cover Up Golden Opportunity Otro caso que también fue muy sonado fue el de Vic Morrow donde falleció junto con dos niños actores en un helicóptero de acrobacias que se estrelló sobre ellos durante el rodaje de Twilight Zone The Movie Bueno y estos son solo pero tan solo algunos de los casos de muchísimos más que han sucedido en filmaciones Desgraciadamente algunos terminan en terribles tragedias como lo fue el caso de varios actores o productores pero pues como dirían por ahí es parte del show es parte del oficio sin embargo hay que tener mucho pero en verdad que muchísimo más cuidado ya que así como todo el mundo del cine tampoco está exento de esta clase de situaciones y aquí es donde yo me tropicalizo y les platico de una de una tragedia así mexicana muy sonada de uno de los hermanos de los hermanos Peniche hace años grabando una película o una novela no sé qué según el arma era de utilería wey esa madre tenía balas y al firmar la escena ¡Bah! le pega le pega al actor y lo mata wey yo no entiendo gastando tantos millones de dólares en sets en maquillaje en extras en productores en utilería ¡wey! no puedan gastar un poco más de unos cuantos dólares en gente que esté viendo lo que se va a utilizar como utilería wey no pues esto sí es de mentiras no esto sí es de verdad wey en verdad como una cosa tan mínima e importante se les puede ir pero mira entre los dedos hasta aquí las noticias del día de hoy yo soy el pirata navajazo y esto es TDC México déjanos tus comentarios y dinos tú qué opinas y no te pierdas de la próxima noticia que es muy importante porque ya los menores de edad van a poder ser vacunados con Pfizer 90.7% efectivo así que no te pierdas de la siguiente nota nos vamos mi queridísimo actor de películas de acción